Este lunes 30 de mayo arrancaron las obras de modernización del entronque a desnivel en la carretera federal 45 León Silao y su cruce Ramala-Comangilla. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se redujeron de tres a dos los carriles de circulación en el tramo que va del kilómetro 164 más 600 al kilómetro 165 más 780. La obra de innovación tiene una inversión de 247 millones de pesos y es la primera del gobierno federal que se realiza en el estado de Guanajuato con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín. Y era de esperarse que este primer día, en momentos la circulación a vuelta de rueda, avecinaba a la obra pública, que además de buscar brindar una mayor y más segura conectividad en el estado, contempla beneficios por ahorros en costos de operación vehicular y en el tiempo en el que incurren los usuarios de la carretera, así como la disminución de la contaminación ambiental y accidentes viales. Los trabajadores de la empresa VICE ya se encuentran en acción realizando labores de abanderamiento y las maniobras de excavación en los alrededores de la intervención, por lo que se pide a los usuarios que regularmente transitan por esta carretera anticipar su tiempo y utilizar vías alternas como el eje metropolitano León-Silao. Los automovilistas que circulan por esta vialidad en dirección a León a Comangilla deberán retornar en Puerto Interior, mientras que los que transiten de Comangilla a Silao podrán retornar en el puente de Santana del Conde. Para preservar la seguridad de los usuarios y generar las menores afectaciones posibles, se instalaron señalamientos preventivos y de protección de obra. Dicha obra pública es promovida conjuntamente con el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. El proyecto consiste en la construcción de un paso vehicular en dirección de León a Silao en el municipio de León, a la altura del entronque con el ramal a Comangilla, el cual formará parte del mismo entronque y complementará el paso superior vehicular existente para los vehículos que circulan en el sentido de Silao a León. Para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.